repotenciar la bujía de forma casera ahora lo vemos y es que uno de nuestros amigos suscriptores no me preguntó acerca de esto si se puede y repotenciar la bujía de la motocicleta o cómo son estas cuestiones de los kits estos que para tener mayor chispa y la pregunta es si se puede repotenciar la chispa si se puede repotenciar la chispa de forma casera posiblemente es recomendable yo creo que no antes de saber si se puede repotenciar una bujía creo que lo primero que tendríamos que pensar es si nos conviene o no o si es completamente necesario o no o para qué queremos repotenciar dicha bujía el tema de las bujías es muy extenso y las fábricas que hacen las bujías han hecho muy bien su papel y de hecho tenemos bujías que aunque si bien es cierto lo más recomendable es cambiarlas cada tres servicios nueve diez mil kilómetros pues en teoría la bujía te podría durar mucho más 25 40 mil kilómetros dándole su servicio podría llegar a durar inclusive eso yo tengo un vídeo por cierto acerca de esa investigación de cuánto dura una bujía en mi motocicleta estoy probando a ver hasta cuánto llega la vida útil de la de la bujía que voy por ya los diez mil y pico de kilómetros con la misma bujía y no ha llevado ningún no tiene ningún problema si nosotros lo que quisiéramos es ahorrar dinero y no cambiar mucho la bujía pues entonces la solución sería quitar la bujía y limpiarla darle su mantenimiento y la bujía podría en condiciones normales de trabajo si no usas la motocicleta muchos días es decir utilizas para ir de tu casa al trabajo hacer algún otro que hacer regresar a casa vaya como yo utilizo la motocicleta de una forma bastante relajada más que de ir al trabajo a hacer mandados y a la casa pues la bujía te podría durar mucho dándole mantenimiento no tendrías que reemplazar muy seguido si tú usa la motocicleta muy seguido pues entonces habría que cambiar la bujía cada tres servicios aproximadamente nueve diez mil kilómetros y tendrías que tener una bujía de buena calidad de las marcas reconocidas y no tendrías que tener problema pero estaba viendo que hay un método eficaz donde se bisela cierta parte de la de la bujía y que esto proporciona una chispa más fuerte me causó ilusión lo estuve investigando y tengo unos datos bastante interesantes para que compartirles primero desbastar la el electrodo de la bujía por la parte alta la parte metálica no aumenta ni disminuye la chispa la bujía tiene esta forma en su en la parte alta del electrodo que viene desde la base para que sea resistente soporte la explosión no se doble con facilidad y proteja al electrodo para que haga una buena chispa por eso es la construcción de la bujía y de la parte alta del electrodo si nosotros modificamos esta parte si a la vista se va a ver un poco de más luminosidad en la chispa pero ni la chispa va a ser más grande ni va a ser una mayor explosión pero lo que sí podría llegar a pasar es de que la chispa ya no viaje en la misma sintonía no esté protegida por por esa base y puedas empezar a tener problemas con tu motocicleta así que si lo que quieres es ahorrar por favor no toques la bujía más que para hacerle mantenimiento luego vi que a la bujía en paralelo al electrodo entre el electrodo y la y el cable de corriente pues se le colocan unos unos capacitores y estos capacitores dan mayor energía a la bujía y entonces explota más tu moto corre más y gastas menos gasolina teóricamente es factible según lo que investigue los capacitores almacenan energía y luego la liberan entonces si tienes muchos capacitores o colocas capacitores en en paralelo pues entonces van a recibir la electricidad la van a guardar la van a liberar y vas a ver una chispa constante o más fuerte que una chispa convencional pero vamos a lo mismo al final de cuentas la chispa tendría que tener mayor voltaje para que pueda encender toda la cámara de combustión que está ahí y resulta que los ingenieros los que han creado las motocicletas los que han hecho toda esta logística han hecho bien sus tareas y tienen un un voltaje idóneo para que se queme casi la totalidad del combustible dentro de la cámara de combustión por eso nuestras motocicletas tienen aproximadamente cinco mil seis mil voltios que tira la bobina de alta a la bujía por eso es que si tocamos la bujía y tratamos de arrancarla nos va a dar un toque y va a doler bastante porque son cinco a seis mil voltios más o menos lo que está tirando esa bobina a la bujía para que se encienda toda la toda la mezcla aire combustible que está en la cámara de combustión si nosotros quisiéramos aumentar ese voltaje pues entonces tendríamos que cambiar la la bobina y comprar una bobina que tenga que convierta los 12 voltios en mayor voltaje cuántos son las bobinas para competición aproximadamente 10 12 mil voltios tira casi el doble de una bobina convencional claro que para eso tendrías que comprar lo aconsejable sería comprar un kit donde venga la bobina venga su cable y venga una bujía de alta una bujía de competición que soporte esos 12 mil voltios porque si le metemos 10 mil 12 mil voltios a una bujía que está diseñada para recibir 5 o 6 pues la bujía no te va a durar mucho se va a quemar entonces necesitamos una bujía un cable y una bobina que sea de alta para que la moto pues queme todo el combustible y no va a ahorrar más te aseguro que no va a ahorrar más y recuérdate que en el campo científico no vale yo siento si tú quieres saber si tu motocicleta consume más gasolina o menos gasolina o tiene más o menos potencia pues tendrías que hacerle alguna de estas modificaciones y llevarla a un banco de prueba de potencia para qué ahí la computadora mida si realmente tu motocicleta ganó potencia o ahorró combustible para eso hay aparatos específicos pero por lo que vi de los diodos biselando la bujía colocándole una espiral un embominado al cable hay muchas cosas caseras que aparentan tener una una chispa más grande pero siguen siendo los 5000 voltios así que por más que le hagamos a la bujía no vamos a tener mayor chispa si no cambiamos la bobina de la misma para tener un mayor voltaje y que así nuestra motocicleta corra más si es que quieres correr más aunque si quieres un buen consejo si quieres repotenciar tu moto para que corra más pues tendrías que comprar un kit de bobina cable bojía cambiar el carburador o la bomba de inyección por alguno de competición modificar el cilindro del pistón habría que comprarlo modificar el escape y porque no lo más importante modificar los frenos es mejor que cuidemos nuestra vida antes de hacer alguna de estas modificaciones espero que la información te haya servido que al menos dudes por si lo quieres hacer antes de meternos a dañar de pronto la chispa de la motocicleta mejor investigamos o vayamos de una vez hacer un gasto para algo que realmente nos va a funcionar y no creamos todo lo que vemos en internet inclusive duda de este vídeo nos vemos a la próxima